Le pedí que no te avisara. Sí, no me avisó. ¿Pasa algo? Sí. Sí pasa algo, Chaparra. Me estoy muriendo, Sinti. Me estoy muriendo. Cada día que pasa, es peor. Uno tras otro. Y no puedo más. No puedo más. No puedo más. No me alcanza. Las palabras se me acaban cuando así me miras. Yo podría quedarme entre tus brazos por el resto de mi vida. Nunca te vayas de mí, no. No me alcanza. Esta vida y las que siguen pueden ser muy pocas. No me alcanza. No me alcanza. Jamás. Jamás me voy a haber ido sin ti. No, el error fue mío, Rosa. Yo comité un error. Debió haberme venido contigo cuando te viniste a México. Sí, sí. ¿Sabes qué yo hice? Yo dudé de ti, ¿por qué me hiciste tan mal? Bueno, los dos cometemos errores. Y lo mejor es que dejemos todos soltados y estamos juntos. Y que nunca nos amaremos, ¿verdad? Sí. Por favor, se expone nuestros lejos en ti. Por favor, si te suena más. Cállate. No me alcanza. No me alcanza. Hoy tenemos cruzando mares ciegos y un ibéco. En la simibilidad de renacer y en cada día es descubrir tus fantasías que se relacionan con las vías. Y si querés que así es un sueño, quisiera nunca despertarte para que quiero el mismo cielo cuando contigo el cielo tengo. Quieres que así es un sueño. Bueno, ya conseguí todo el equipo que tu mamá necesita para estar mejor. Parece que lo van a mandar mañana o pasado mañana, no sé. Qué bueno. De modo que no haga algo para que se sienta más tranquila y más independiente. ¿Cree que estabas muerto, Alberto? Exacto. ¿Muerto? Los que van a estar muertos son ustedes. Mi amor, ¿estás bien? Sí, sí, sí. Ya viene la ambulancia. ¿Está vivo? ¿Vivo? Bien. Hoy quiero brindar por Playa Paraíso. Ese lugar tan maravilloso. Todos recordados con tanto cariño. Donde Paulina y Rafael se enamoraron. Esta linda pareja. Brindemos por ellos. Salud. 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 Por dos personas que se merecen lo mejor de la vida. Ahora sí, Chaparra. Contra viento y marea. Allá vamos. Allá vamos. rumbo a una vida nueva juntos. ¿No te gusta el fin del mundo? ¿Eh? Bueno, si no te más refieres primero. Nunca me voy a arrepentir, Rafa. Contigo conocí el significado del amor. Conocí el significado de quererte así. Con todas las fuerzas de mi corazón. Hasta sabes, Pau, desde esa vez que te llamo en el huevo. Y te voy a caminando con tu cariño. Acállate. 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 Acállate.